Muy tranquilo, muy orgulloso. Muy feliz, convencido de haber dado todo, convencido de que no nos guardamos nada, agradecidísimo, agradecidísimo a la directiva por la confianza. Diego, y que para llegar a su casa, ¿cómo lo reclasifica esto? Mira, a mí el fútbol y la vida me atreví a soñar, y te soy completamente sincero, cuando yo llegué a la institución le dije que quería darle algo de lo que me dio, jamás pensé que le podía haber dado todo esto. Así que estoy viviendo un sueño y me siento feliz y agradecido, así que lo quiero disfrutar. Para Riestra, al momento en que Coca se acerca, le dice, pues ya no podemos continuar. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras con su cuerpo técnico y con Coca? No, es que no hay, no te diría, y Diego lo describe muy bien, no hay un momento, no hay una situación, no hay nada. Lo que hay es una gran comunicación, hay un gran puente para construir estos vínculos que dice Diego, y siempre todos pensamos en la institución, ¿no? Y yo te digo lo mismo, si hace dos años nos planteábamos cuáles serían los resultados de esta gestión. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Vamos en опасá... Con todos mis amigos, los que debemos alejar Siempre, nadie va a dejar Porque más de los años, que no vamos a dejar Y vamos, y vamos a ir atrás Con todos mis amigos, los que debemos alejar Su gente, nunca se va a dejar Porque más de los años, que no vamos a ir atrás Y vamos, y vamos a ir atrás Gracias por ver el video